¿Qué tal amigos? Pues hace rato por ahí compartimos un video de jugando en la máquina de dinero de Mario Bros que es la única que tenemos ahorita porque nos habían traído otra pero tuvo un detalle y se la llevaron así es que próximamente vamos a estar teniendo otra y también quiero adquirir la de bolitas porque esto es lo que yo jugaba cuando yo era niño y quiero explicarte una cosa hace rato les puse un reto que si ustedes querían la historia de la vez que la máquina me ganó todo el dinero de pues cuando yo vendí un celular se los iba a platicar y la gente votó porque si se platicara así es que bueno el día de hoy vamos a continuar el juego de hace rato nos quedamos en 581 hace rato era duplicar perdón doblar todos los premios grandes que recibiéramos ok ahí está el último premio que nos dio y lo que quiero decirte es que ahora no va a ser ese reto hoy va a ser vamos a ir haciendo conforme vayan saliendo la idea pero simple y sencillamente les voy a platicar cómo fue que perdí todo el dinero de mi venta del teléfono y era un teléfono nuevecito pero me lo ganó toditito empezamos jugando y este les voy a platicar un poco era máquina de la de las máquinas que se le ponen monedas de cinco pesos ok de esas máquinas yo que me caí el bar de esas máquinas que le pones moneda de cinco pesos y que tiene unas bolitas bueno era de ese tipo de máquina y te comento que cuando yo inicié a jugar yo iba a ir a vender un teléfono al centro de mi pueblo y empecé a jugar pero me piqué con la máquina entonces llegaron y vendí el teléfono entonces seguí jugando yo y empecé a cambiar el dinero fíjate nada más lo que te voy a platicar empecé a cambiar el dinero de mi teléfono el dinero que me habían pagado por él entonces lo que a mí me pasó fue que me empezó a la sensación de querer jugar querer jugar querer jugar y de repente lo que pasó fue que yo empecé a cambiar el dinero de mi teléfono y llegó el momento en que me acabé todo el dinero del teléfono pero lo que te voy a platicar ahorita fue que fue paulatinamente o sea yo estaba jugando y cuando estábamos jugando empecé a ganar bien entonces yo sentí como que yo estaba jugando el dinero que la máquina me había dado y no no fue así fue todo lo contrario la máquina me estaba ganando el dinero de mi teléfono de mi celular entonces lo importante aquí fue que cuando pasó todo esto que ya la máquina obviamente me ganó todo se chingó todo el dinero yo me quedé con una sensación como de desesperación como mucha ansiedad porque obviamente ya no traía el teléfono ya no traía el dinero y el teléfono lo había vendido en dos mil pesos así es que la experiencia que te vengo a platicar es esta o sea como se le puede ganar a una máquina como se le puede perder y realmente esta es una historia 100% cierta que te lo estoy platicando yo y que la gente de mi pueblo te lo puede constatar porque yo jugaba demasiado las máquinas o sea yo estaba súper aperrado a este tipo de juegos y de verdad este fue un casi nos caíbar de 50 fue una situación muy triste porque pues me quedé sin nada no ahora sí que como dice el dicho me quedé como el perro de las dos tortas vamos a doblar para ver si ganamos no no ganamos este pero bueno pues son situaciones que pasan también una vez me sucedió una cosa que llegué a una máquina y le tumbé tres mil pesos una tardecita y fui a otro lugar y gané me parece que dos mil quinientos o sea ese día salí con casi cinco mil quinientos y la señora de las maquinitas decía es que viene julio y nos va a dejar pelona la máquina siempre me acuerdo que la señora platicaba eso y pues a mí me encantaba yo lo hacía más que nada por diversión pero sí te platico que yo llegué a ganar más que lo que la máquina me llegó a quitar nada más que sí pues la historia del dinero de mi celular pues fue muy trágica porque de verdad me pegó demasiado o sea fue una cosa que me dolió me dolió ah yo siempre apuesto hacia este lado me dolió mucho pero pues qué podía hacer no y así como esto tengo muchas historias con derivadas de las máquinas también les platico hace tiempo pues nosotros teníamos un negocio y en el negocio metimos máquinas también y también yo jugaba de repente ahí no era como que muy seguido pero sí jugaba wow nos lo dio por 90 pesos ok entonces pues bueno ahí está seguimos jugando si te das cuenta ya nos ganó casi la mitad de lo que teníamos esperemos ahorita poder recuperar un poco y de todos modos al rato nos vamos a ver con otro capítulo más de este canal que estamos ahorita con todo con las máquinas necesito comprar otras también me pidieron que les grabara el funcionamiento interno de la máquina así es que próximamente también lo vamos a estar haciendo se los voy a estar mostrando y ojalá y este nos puedan acompañar con ese tipo de contenido también y también recuerda que pues yo soy Julio Tapia es un canal de blogs y un canal de todo lo que se pueda hacer así es que vas a tener otro tipo de cosas que voy a estar haciendo por acá y recuerda también visitarnos en nuestro canal grande Julio Tapia recetas para tu negocio porque yo sé que mucha gente amante a las maquinitas va a llegar a ver este video y lo que quiero es que vayan a ver bueno ya estuvimos jugando mucho de esta manera vamos a cambiarle un poquito vamos a cambiarle un poquito el round porque ya vamos a terminar el dinamo se nos está acabando ahora si salieron dos órale nos dio 40 varos así es que seguimos seguimos en la lucha de poder ganarle un premio grande a la maquinucha entonces ahí vamos ahí vamos ya casi son los 10 minutitos este bueno todavía le falta mucho llevamos 6 minutos a lo mejor nos alcanza a ganar todo ah mira se mostró piadosa se mostró piadosa ok entonces pues ahí vamos ahí vamos mira ya llevamos un buen rato jugando definitivamente este se la pasa uno bien nada más pues como te das cuenta pues si si te si te puede ganar una buena cantidad de dinero entonces yo lo que estoy esperando con ansias es que llegue la maquina de bolitas porque ese es ese si es mi mero mole la la maquina del ping pong de bolitas esa maquina es mi mero mole está soltando mucha cereza mucha mucha cereza pero pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos mira estamos ya con 123 pesos esperemos nos suelte un premio grande un premio grandecito es lo que yo quiero que nos aviente un premio grandecito un premio como el bar porque no recuperarnos con un bar de 100 baros estaría súper 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 padre uy 70 pesotes ahí vamos ahí vamos ya salió para la recarga bueno pues bueno ahí está recuerden también visitar el canal todo con Monse Chávez ella también está subiendo contenido con la máquina y lo que hacemos aquí es que ustedes se entretengan con el audio que estamos haciendo donde hacemos coraje porque ya salió otra vez la pinche cereza y donde platicamos todo lo que estamos haciendo día con día entonces espero te esté gustando este contenido y pues mira ya nos chingo todo el dinero así es que pues ni modo si fuera lo de la raya ya estaríamos chillando verdad así es que ahí vamos ahí vamos ya nos queda 35 baros 40 y bueno ya nada más 14 vámonos vámonos que nos den no 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 a ver si alcanza no alcanza vamos a poner 5 aquí así vamos a poner otro por acá otro por acá otro por acá y otro por acá y nos despedimos ahí con este video porque definitivamente ya nos ganó todo el dinero vamos a doblarlo para ver qué pasa bye bye goodbye amigos pues nos hemos terminado el dinero en tan solo 8 minutos con 49 espero te haya gustado el video del día de hoy me regales un dedito arriba compartas el video y te espero en la próxima anécdota y plática con nosotros jugando esta máquina de videojuegos perdón de tragamonedas ok también por cierto me acaban de traer la máquina de videojuegos y se acaba de reparar vamos a estar haciendo algunas retas por ahí que no te las puedes perder recordando juegos con pues de antaño verdad como Mario Bros como las luchas King Fighter otras retas que vamos a estar teniendo por ahí yo me despido que tengan excelente tarde